Vamos a empezar hoy con una canción que es una preciosidad. Es una canción muy rara. Yo la aprendí de una persona muy especial que se llama Ethel Rhyme en Nueva York. Y ahora ustedes pueden ver la película de Alfred Dreyfus en Netflix. Y cuando lo vean van a acordarse de esta canción que se llama Dreyfus Mein Kind. Entonces es como una canción de cuña donde una mamá habla a su hijito y lo llama cariñosamente de Dreyfus. Como un pequeño Dreyfus, Mein Kind, mi hijo. Pregúntale cómo se llama la película. ¿Cuál es el nombre de la película? Si lo sabemos. ¿Cómo la es? ¿Te acuerdas? Ahora le pregunto al productor. Bien. Un oficial y un espía. Un oficial y un espía. En inglés es un oficial y un espía. Un oficial y un espía. En castellano no sé cómo se va. Ya. Y la historia del capitán Alfred Dreyfus era que en 1900 y pico, en el principio del siglo XX, fue condenado, juzgado y condenado como espión y pasó unos tiempos en Cayena, creo, en una prisión, en condiciones muy malas. Pero, en la verdad, su juzgamiento y su condenación no tenían prueba de nada y lo condenaron simplemente porque era judío. Fue nítidamente un acto antisemita en Francia. Entonces, Paloma, si quieres subir las palabras, la letra, vamos a leerlo juntos. Hay unas palabras un poquito más difíciles de pronunciar, pero... Subirlo un poco, sí. Entonces, vamos a leerlo juntos. Lean conmigo. En mis oídos, en mis oídos, Tít mir klingen, Ainda ecoan, Ay, da, lululú, Vos, mein mame, Lo que mi mamá, Fleg mir singen, Cantaba para mí, Bei, mein, vigale, Cerca de mi cuña. Ay, lila, lula, Die ganze Welt, El mundo entero, Singdech dos Liedele. Canta esta canción. Hop, kein, moire, No tengas miedo, Drei füßel, mein kind. Verges nicht, As die bist, Ay, idele. No tengas miedo, Drei füßel, mein kind. No te olvides que eres judío. La parte, Acá cantamos, El A y el B, Y ahora volvemos a la parte A Y después al B. En la parte A, En la segunda parte A, El jidish es un, Hay unas palabritas un poco más complicadas, Pero se puede arreglar, Se puede decir, Wus in Frankreich, Wus in Frankreich, Hot door passier, Lo que se pasó en Francia, Vest a jeder ganz git, Todo lo sabemos, O todes lo sabemos bien. Menhot farurtailt, Farurtailt, Capitan Dreyfus, Nor der far, Weil er is allid. Menhot farurtailt, Capitan Dreyfus, Lo condenaron a Capitan Dreyfus, Solo porque era judío, Nor der far, Der far, Weil er is allid. Ay, Lila Lula, Ahí volvemos al B, Die ganze Welt singt estos lidele, Hop kein moire, Dreyfusel, mein kind, Verges nicht, Als die bisteidele. Bueno, ¿Quieren, están bien con las palabras, con la letra? Podemos empezar a cantar. Paloma, da un feedback de qué hablan en el chat. Y no te escucho. Caro o Caro, se pueden ocupar del chat, porque yo estoy compartiendo la pantalla. Ah, ok. Sí, recién Nicole, hablaron un poco del nombre de la película, que se llama El caso Dreyfus, y el nombre original es Yo acuso, la película que decías. Yo acuso. Aquí en Brasil, también creo que se llamó Yo acuso. Yo acuso. Porque, porque el único que lo defendió fue Emile Solá, el escritor francés, que escribió un manifiesto. Escribió un manifiesto, para el gobierno, y el manifiesto se llamaba J'acuse, Yo acuso. Entonces, vamos a la canción. Yo voy a cantar una o dos frases, y ustedes repiten, lo hacemos yo y ustedes. Bueno, ya conocen el drill. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Seguimos? ¿Paloma? ¿Pasó algo? No, no, sigamos, sigamos. Pasa que a veces alguien sin querer se pone el audio on, entonces nos llega como un eco, pero no te preocupes, estamos bien. Ah, ok. Entonces, vamos otra vez a esta primera parte. ¿Ustedes? Ustedes. Mágas, Mámes, Pleg mil, is, members, O сдú, Má Eine, Mámes, Pleg mil singen. Podemos hacerlo desde el principio. Hoy, yo me anticipé, vamos, las dos primeras. Otra vez. Ay, lila, lula, die ganze Welt singt es dos Lidl. Ob kein Mäure, drei Fussel, mein Kind. Ob kein Mäure, drei Fussel, mein Kind. Ay, lila, lula, die ganze Welt singt es dos Lidl. Ob kein Mäure, drei Fussel, mein Kind. Verges nicht, dass die Fussel, die Lidl. ¿Vamos del principio hasta ahí? Sí, yo te pediría, Aniki, no sé cómo viene el chat, pero yo personalmente te pediría si podemos cantar esta segunda parte. Sobre todo la segunda parte de la segunda parte, que tiene muchas palabras. Si la podemos repetir una vez. Ah, ok. La segunda estrofa. Perdón, yo te decía la anterior, la que acabamos de cantar, si la podemos hacer una vez más. Ah, el refrano. ¿Se dice refrano en español? Estrofa. Estrofa, ok. Ay, lila, lula, die ganze Welt singt es dos Lidl. Ob kein Mäure, drei Fussel, mein Kind. Verges nicht, dass die Pista jidl. Ay, lila, lula, die ganze Welt singt es dos Lidl. Oh, kein Mäure, drei Fussel, mein Kind. Verges nicht, dass die Pista jidl. Ah, Zulema me contestó ahora que es estribillo, refrán. Entonces, estribillo. Ese es el estribillo. Y ahora, ¿qué es trick? Entonces, pasamos a la parte A. Volvemos a la parte A, pero en la segunda parte. ¿Qué pasa? What in Francais ha pasado aquí, Istá jeder ganz fit. Mir hat verurteilt Capitan Drey Fus, Nor der Feierweilen ist aquí. ¡Ay, Lila Lula! ¡Ay, Lila Lula! ¡Ay, Lila Lula! ¡Ay, Lila Lula! ¿Quién se escuchó, Palo? No sé cómo viene el chat y eso, no sé si alguien está diciendo algo, chiques, los que están a cargo de eso. ¿Cómo vienen con la pronunciación y las estrofas y todo? Si alguien tiene algo... ¿Alguien pregunta si la tonalidad sería para voz femenina en la que lo está tocando? Bueno, lo que pasa también es que Niki es medio contra alto. Yo tengo una voz de tuba. Si yo lo hago en otro tono, puedo hacerlo, pero yo no voy a poder cantar. Entonces, yo puedo subir... A mí me parece bárbaro también. Yo puedo subir una quinta, pero bueno, podemos hacerlo en rey, pero... No, pero sea más cómodo para vos, me parece. Sí, que sea cómodo para vos, Niki. No, yo ya canté. Entonces, si es bueno para los otros, yo canto... Hacémoslo en rey. No sé. Y yo canto una octava bajo. Uff. ¡Ay, da, lo, 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 lo! ¡Los, mein, mame, peckir, singen! ¡Ay, me, diga, le! Ay, lila lula, die ganze Welt singt estos Liederles Ob kein Moire, drei Fusse, mein Kind, vergess nicht, dass es ist ein Liederles Ay, lila lula, die ganze Welt singt estos Liederles Ob kein Moire, drei Fusse, mein Kind, vergess nicht, dass es ist ein Liederles Ob kein Moire, drei Fusse, mein Kind, vergess nicht, dass es ist ein Liederles Was in Frankreich hat dort passiert, bist das jeder ganz Kind Men hat verurteilt, Kapitän Dreyfus, nor der Fahrweiler, die zählt ¡Ay, Lila Lula! ¡Die ganze Welt singt los Liedel! ¡Oh, kein Böire, ¡Dreifusel, mein Kind! ¡Vergest nicht, dass die Wiesta Liedel! Bueno, creo que ahora ¿Ya se puede decir que conocemos esta canción o no? A ver, voy a salir un poquito de la pantalla compartida, así veo que está pasando en el resto de la sala. ¡Hola, Emi! Sí, dicen ahí. ¡Hola, Lila! Estamos todos bien. Es muy interesante, me encanta eso que pasa con el compás, que corta ahí en la mitad del compás, en el estribillo. Sí. Es hermoso. Bueno, ¿cómo venimos? ¡Pollo! ¡Todo! Entonces, vamos a la canción número dos, que es muy más divertida. ¿Ustedes se acuerdan que ahora tuvimos en Pesach el Ejadmio Dea? Entonces, este es un Ejadmio Dea diferente, distinto. Mili, yo te voy a contar una cosa, porque la verdad que entre el público, por suerte, hay gente que sí está familiarizada con Pesach y con todo eso, y hay gente que por ahí no sabe siquiera qué es Pesach. Así que si querés explicar un poco antes de qué hablamos cuando hablamos de Pesach y esto que estabas diciendo. Entonces, en la Pascua Judía cantamos diversas canciones. Parte es del ritual del Ceder, de la Agadá, del libro que nos cuenta la historia de Pesach. y en la Agadá terminamos con una canción muy alegre, porque la intención es de mantener los chicos atentos a la historia de Pesach y atentos hasta el final del Ceder. Y esta canción es una canción como que una, ¿cómo se dice? Una brincadera, un juguete para niños y adultos de acordarse cuál es el uno, uno es el Dios, cuál es el dos, dos son Moshe y Aarón, o las tablas de la ley, y tres son nuestros padres, cuatro son las madres. Así es esta próxima canción, pero ella nos cuenta de un casamiento judío, de unas bodas. Entonces, Ich will euch geben zu der Klern. Yo voy a les contar de qué se trata el uno. Uno es la mesa donde todos, la mesa del novio, donde todos pueden beber y comer y hacer mucha alegría y cantar con mucha alegría. Entonces, Ich will euch geben zu der Klern. ¿Vos fin eins con als werden? ¿Vos fin eins con als werden? Eins is beim Hosenstisch wo man est und wo man trinkt, wo man juliet und man singt. ¿Ok? Vamos a cantar esta parte primero, después vamos al siete, que es lo más complicado, porque hay muchos números para bajar de siete a seis, a cinco, a cuatro, ¿eh? Entonces, y sabiendo el siete, sabemos toda la canción. Entonces, vamos a empezar con el uno, que va así. Ich will euch geben zu der Klern, ¿Vos fin eins con als werden? Eins is beim Hosenstisch wo man est und wo man trinkt, wo man juliet o man singt. Yo lai lai 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 De nuevo. Ich will euch geben zu der Klern, ¿Vos fin eins con als werden? Eins is beim Hosenstisch wo man est und wo man trinkt, wo man juliet Du men singt. Yo lai lai 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 Ahora veo que me olvidé de poner el Yo lai lai en la letra, que es el más importante, es más lindo de la canción, pero ustedes van a entender. Y después de cada estrope, se canta el Yo lai como estribillo. Bueno, ¿podemos hacer el 7? Que es más difícil un poquito. Vamos a leer el 7. El 7, en la verdad, hubo una... La primera frase del 7 está en la primera página, en la última línea de la primera página. No sé por qué el ordenador hizo de ponerlo una parte arriba. Entonces, Ich will euch geben zu der klären vos fin 7 con alz werden. Es como lo cantamos en el 1. Ich will euch geben zu der klären vos fin 7 con alz werden. 7 zennen, ahora en la otra página, 7 zennen, die 7 bröjes, 7 son, las 7 benzern, ¿cómo se dice? Benzern, brojes. Bendiciones. La llevó a Brajón. Sí, 7 bendiciones. Perdón por mi español. Está impecable tu español. Impecable. Truncadento. 7 zennen, die 7 bröjes, me zuck zunaden, me gitt kadojes. Me dan un dot y me dan sí, canciones acumulativas lo dice acá. 6 zennen, die 6 teg, 6 zennen, die 6 teg, 6, son los 6 días, en que no, no, no hacemos, no sé lo que dice la frase para decirles. Tornit es como donde el nombre no, Tornit un fosmenmec, a ver por ahí este nos puede ayudar a aclarar. Ester, sí. Tornit un fosmenmec. Un fosmenmec. Ahora me olvidé. Yo sabía. ¿Qué? Alejandra. Lo que se debe, ¿no? Lo que se puede y lo que deberíamos, algo así. Ah, lo que se. Mentor. No, no debería. No deberíamos, exacto, pero lo hacemos. Exacto. Ok. Ester, por favor. Gracias, Dale. Ok. Cinco, fin es de clés morim. Cinco son los clés morim. ¿Qué tocan para ricos y pobres? Cinco son los clés morim, vos se spielen para reich y orem. Vier son los clés morim. Cuatro son los palos que sostienen la chupa, el toldo debajo del cual nos casamos. Hosenkale a vierge gangen. Y los novios que están abajo de la chupa. Vier se han de chupa estangen chosen calé a vierge gangen. A vierge gangen. Drei se han de me hutonim vos se zelen de mesum monim. Tres son los consuegros que están contando la plata lo que van a dar a los novios o lo que los invitados le dieron a los novios. Zwei zennen son el novio y la novia que están sentados arriba de todos como si en un espacio un poco más alto. ¿Ens es la mesa del novio donde se puede comer y beber y se alegrar y cantar. ok ahora ahora volvemos a la canción y la voy cantando toda desde el principio al fin ustedes me acompañan creo que cuando llegamos de nuevo al 7 todos van a estar con la canción absolutamente lista ya van a saber toda entonces un poquito de agua y ahí arrancamos la year y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 de los buenos. Ok. Y por eso el casarablazo. Ok. ¿Quieren hacer una vez más esta canción o pasamos a otra? ¿Qué dicen? ¿No, Jamol? Ok. Dicen acá, te voy comentando igual, Esther nos aclaró, gracias Esther, Mentor-Nit es lo que no se debe. Sí. Y Fosman-Beck es lo que está permitido. Sí. Bien. Acá dicen cosas que es verdad que es un poco trabalenguas esta canción para el que nunca pronunció. Entonces vamos a hacer una vez más la estrofa de número 7 solo hablando las palabras porque sí, es un tanto, es muy lleno de, y se puede fácilmente esbarrar en los dientes que es como yo digo, es... Sí, sí, sí. Son palabras. Entonces... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, acá abajo, en la última frase. Yo quiero decir, yo leo 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 leo. Mezug zunaden, me git kadoches. Sieben zänen, di shewe broches. Mezug zunaden, me git kadoches. Sechs zänen, di sechsteg, vos mentornit und vos men meg. Sechs zänen, di sechsteg, vos mentornit und vos men meg. Akay un error de digitasyon, son doch pala, tor nit. Finef zänen, di klesmorim, vos sej spielden, far reich un orem. Finef zänen, di mesumonim, vos sej spielden, far reich un orem. Fier zänen, di chuppestangen, chosen kale, a viergegangen. Fier zänen, di chuppestangen, chosen kale, a viergegangen. Drei zänen, di mechutonim, mechutonim, vos sej zälen, di mesumonim. Vos sej zälen, di mesumonim. Zwei zänen, di chosen kale, vos sej stehjen, iber alle. Zwei zänen, di chosen kale, vos sej stehjen, iber alle. Eins is beim chosenstisch, wo men esst und wo men trinkt, wo men hulyet und men singt. Zwei zänen, di songs, siis la cantamos una vez más, desde el principio hasta el fin. Quiero decirles que esta canción es de una colección muy larga y muy impresionante que se llama la colección de Ruth Rubin que está en Evo de Nueva York y la tienen acceso a todas las canciones que Ruth Rubin coleccionó por toda su vida. En la internet, si entran en el site de Evo y piden por la colección de Ruth Rubin, vale la pena. Hay muchas canciones y todas muy lindas y es un acervo riquísimo para pesquisa. Juppe. Sí, todo que tiene. Ah, sí. Yo me utilicé para la letra de la convención también de Evo en inglés donde el K-H se pronuncia como J en español. Entonces, toda vez que... Ahora me preguntaron si Juppe podría ser J-U-P-E. Sí, toda vez que le encontren un K-H, entonces K-H, le pronuncien como J en español. ¿Ok? Entonces, J-O-S-N, acá es K-H, es como J-O-S-N. Mejutónim es M-E-J-U-T-O-N-I-M. Es que en Brasil es de una forma, en Argentina es de otra forma. Sí, en Brasil estas letras también son más complicadas, pero para hacerlo universal se adoptó usarlo así porque también los americanos se imponen sus reglas para el mundo todo. Entonces, acá estamos haciendo lo que ellos quieren. Yo puedo mandarles después hacer una alteración en mi ordenadora y les mandar con todo con J para que sea más fácil para el futuro. ¿Ok? Entonces, vamos una vez más. Bueno, o sea, no quiero decir Tami, porque es verdad que se tocó un tema con el ministro que es un tema... Yo lo que creo personalmente cuando... Es que uno tiene que tener mucha sensibilidad al momento de hablar sobre un país en el que no está viviendo antes que nada. Antes que nada, porque sea de donde sea, de donde uno saca la información es siempre de los medios de comunicación. Así que, yo no tengo... Yo, o sea, esto no es un espacio donde vamos a armar un debate político, pero es inevitable que sea, sobre todo en este momento. Y lo que sí voy a decir es, tengamos sensibilidad y en el caso de querer saber qué es lo que está pasando en Brasil, hablemos con la gente que es de Brasil, que por suerte tenemos gente acá que es de Brasil y preguntemos antes de opinar, porque a mí también me pasa que escucho lo que piensan de afuera desde Argentina y lo que se escucha de afuera es lo que los medios de comunicación quieren que se escuche. Así que aprovechemos que acá hay gente que está viviendo allá, para que el que quiera interesarse por saber qué pasa en la política brasilera, hable, pregúntele, con respeto y sabiendo de que si no estamos viviendo ahí, seguramente tengamos un poco sesgada nuestra visión. Al margen de eso, bueno, Bolsonaro. Lo que pasa en Brasil es que... No, perdón, pero es un trabajo político y yo banco, pero también entiendo, igual ahora vamos a tratar de volver a esto de aprender en Yiddish. El Yiddish, toda la cultura de Yiddish también tiene un background político gigante, y yo personalmente me gusta justamente por afinidad, respecto a un montón de cosas. Eso, pero antes de que armemos un debate político acá en el chat, que no es la idea, la idea acá es justamente aprovechar esto como canal de comunicación. En caso de que alguien se interese, la gente de Brasil está muy a disposición, me imagino, se charla, se habla, se pregunta, lo que sea, tratemos de usar eso. Y sí, ahora tratemos de volver a concentrarnos en... Solo dos paradigmas, Paloma, acerca de la situación crítica. Yo creo que cada persona en Brasil tiene una opinión diferente y no hay una verdad única. Por mí, yo les puedo decir que creo que tenemos un presidente que es un estúpido. Y teníamos dos ministros esta semana que se fueron, el ministro de la Salud y ahora el ministro de la Justicia. Este ministro de la Justicia fue lo que armó todo de la operación Lava Jato, como se dice en ustedes, no sé, Lava Jato. Y que estuvo muy adentro de esta historia. Y es un hombre, pero es una figura sin sombra de duda, un poco difícil de comprender. No se sabe exacto su rol en varias cosas. Pero creo que su intención fue buena hasta cierto punto. Y así es que... Pero los que disputan tienen un poco más de... En mi opinión, no sé, la opinión de todos. Pero los que tienen un poco más de inteligencia que el presidente, están siendo demitidos. Eso es lo que vemos. De cualquier manera, estoy muy de acuerdo también con lo que decía Tamara, al margen de lo que uno opinia, ¿no? Es un momento muy difícil para tener una desestabilidad política, así que sea como sea, va a ser algo que afecte al país. Así que... Exacto. Bueno, perdón por esta discusión. Vamos a volver a la canción y si es una canción divertida, que nos hace llenar al alma. Yo lo solo interrumpí porque escuché el casarolazo. Sí, por supuesto, ¿no? Y porque aparte no podemos negar que es eso. La política nos atraviesa todo lo que... Yo creo que todo lo que uno hace es político, entonces nada, es inevitable. Pero bueno, volvemos a la canción. Les comparto la pantalla y vamos a tratar de concentrarnos un poco en el alma. ¡Gracias! 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 Bueno, es como terminar con toda la jarga ya, ¿no? Con todo, son canciones muy lindas. Ahora vamos, quiero mostrarles una, ¿puedes poner el video que les envié? Ok, este video lo hice recién. Yo tengo un trabajo, como dijo Paloma, yo... Sí, el video te referís al tema, ¿no? ¿A un video o a un track? A un video y un track. Hay dos cosas, uno para una canción y otro para otra. Ok, espera que lo busquen. Esta canción es una canción que es muy simple, muy sencilla en yiddish. Que de tan simple se pasó olvidada por mucho tiempo. Y cuando la oí por la primera vez, yo pensé, lo que extraño... Me acordé de mi madre y lo que me contó ella de cuando llegó a Brasil por la primera vez. Es el extraño que era de ver los colores, diferentes colores, diferentes sabores, diferentes gustos, paladares, ¿cómo se dice? Y frutas y legúmenes y todo. Cuando en Europa solo comían batatas, papas. Entonces, vamos a hacer la canción Bulbes. Yo tengo que explicarles también, como les decía Paloma, yo hice una apuesta conmigo misma hace unos años atrás. Yo canté muchos tipos de canciones, desde jazz hasta música popular brasileña, hasta la nueva canción argentina. Canté mucho acá en Brasil. Y canté música clásica, canté Bach, Mozart. Pero yo empecé con la música judía y después de 30 y pico años volví a la música judía. Y me sentí como si estaba en mi casa otra vez, como si llené un círculo. Pero cuando volví a la canción judía, todos mis amigos que venían siempre a mis presentaciones, empezaron a no venir más. Y me decían, Nicole, música judía es como sinagoga. No, 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 yo no quiero. Entonces, sentí que perdía el público. Y entonces hice una apuesta conmigo misma. Si yo les traigo la música judía de una forma más al gusto de los brasileños, ¿será que puedo traerlos de vuelta? Y le hablaba con Frank London, esto. Y él me dijo, bueno, vamos a hacer la experiencia y vamos a hacer un disco. Hicimos un disco que se llama Raíces. Donde lo reimaginamos a las canciones judías como si viniesen a Brasil, con arreglos brasileños. Y entonces me acordé de esta Vuelves. Estas canciones que ponemos en este disco, les hizo traducciones a portugués. Y este disco después, hay un site acá que se llama Embrullador, que la colocó de entre los 100 mejores discos de música brasileña de 2015. Y para mí cuando vi, para mí cuando vi el disco, entre los discos de música brasileña, me dijo, yay, conseguí ganar mi apuesta. Porque no es música brasileña, pero la vendí como si fuera, como se puede decir. Y he traído un público mayor por esto. Porque las personas pueden entender las palabras. Entonces vamos a ver un video que está en YouTube de Vuelves. ¿No te escucho? No, que me esperen un segundo a ver si estoy bien o qué. Yo no sé qué está pasando, pero... Yo lo comparto, Pablo. Esperá. Dale. Sí, Carolina tiene más más esta vez. Caro, recordá, no sé si quieren escuchar la música del video, que cuando lo compartas tenés que poner compartir con sonido, eh. Ok. Un minuto nada más. Bueno, a ver. Eh... Si estabas... A ver, díganme si ahí te escucha bien, eh. Díganme. Domingo batata, segunda batata, tercera y quarta batatas, quinta y sexta batatas. Domingo batata, segunda batata, tercera y quarta batatas. Domingo batata, segunda batata, tercera y quarta batatas. Domingo batata, tercera y sexta batatas. ¡Gracias! 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 Bueno, Palomita, ¿si puedes subir la letra de Bulbes? Sí, Charasuo. La canción en YouTube, busque como Bulbes Nicole Borger. Hay dos videos, uno lo hice yo, otro lo hicieron otras personas, no sé. Pero la canción es la misma. En la letra que Paloma va a mostrarles ahora... El disco, me preguntaron ahora, el disco Raíces, pueden conseguirlo conmigo, si quieren escribirme en Nicole arroba burger.com.br. Hola Andrés, ¿qué tal? Ahí está. Ok. Sí. Sí, así como... Nada. Entonces, yo puse primero la letra en yiddish, el original, después la versión en portugués, y después, cuando la canté en Buenos Aires, canté también en español, y cuando la canto en Estados Unidos, a veces pongo una estrofa en inglés, una traducción en inglés. Entonces, ahí lo tienen todo. Ya. Vamos a hacerlo acá en octaves, es más fácil. No. 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 los días papas, una vez en la semana un jíguele de patatas, de papas, y domingo otra vez patatas, otra vez papas. Así es. Podemos cantarlas juntos, es tan simple que no necesita grandes explicaciones, ¿no? Ahí, después en el refrán, el percusionista Ciro Batista estábamos en el estudio y él empezó con este juguete, con el berimbau, de hacer pega na batata, pisa na batata, pega na batata, pisa na batata, pega na batata, batata na batata. Entonces así es, pega na batata, pisa en la batata, pega na batata, que batata na batata, oh. Sonntag bolves, Montag bolves, Dienstag und Mittwoch bolves, Donnerstig und Freitag bolves, Schabes in an oven, ne a bolve, Kigel, Sintig, weitere bolves, Brut mit bolves, Flech mit bolves, Warmes und Wätschere bolves, Ober und Lidere bolves, Einmal in an oven, ne a bolve, Schabes in an oven, ne a bolve, Kigel, Sintig, weitere bolves, Pega la batata. Quinta e sexta, batatas Sábado es chave, si lo que comemos Un bolillo de batata Come batata, come batata Quente o frio, só batatas Todos os dias, batatas Un dia na semana tem bolillo de batata Domingo de novo batatas Domingo papas, domingo es papas Martes y miércoles papas Jueves y viernes papas Sábado es chave, si lo que comemos Un cúgale hecho de papas Sábado es chave, si lo que comemos Un cúgale hecho de papas Un cúgale hecho de papas Un cúgale hecho de papas Se convirtió en un hit Es hermosa y también la enseñó La verdad que está buenísima porque fue una canción que enseñó Zulema El año pasado me parece o la anterior en una de las jornadas que organizamos Así que para los que hayan estado ahí No me acuerdo cuándo fue Zulema Si fue el 2018 o 2019 En la primera jornada la primera canción que enseñé Porque Ah, sí Qué lindo Realmente que era simple para comprender Para los que no conocen El Idish Bueno Si te parece voy a leerte a ver si quedaron preguntas Zilin tiene alguna pregunta para hacerle Acá me preguntan cómo encontramos el disco Raíces Si puede escribirme Nicole En I-C-O-L-E Arroba Burger B-O-R G-E-R Punto com Punto B-R Ahí va Bueno Podría compartir la letra por aquí Sí, Daniel Zamora Si no te llegó La de Vulpes ¿Estás hablando? Si no le llegó Yo ahora Me ocupo de que le llegue Esta última canción Que no la mandamos El primer archivo Con las dos pisos anteriores Es verdad ¿Alguien más? Bueno Zilin tiene alguna pregunta Si quiere abrirse Si no hacemos la última canción Si tienen ganas Sí Como vengan ¿Cómo estamos? Hay como un montón de silencio en la sala Matata Dice Vamos para La que está acá abajo Sí, cantando por un mundo mejor Yo la hice Esta canción todos la conocen creo Porque ya se escuchó de formas diferentes, distintas Yo la hice una versión para portugués Y para el castellano Si quieren o vimos la versión también de mi disco Es el MP3 que te mandé Yo creo que podemos No, podemos ir a Si querés cantarla La vamos Porque es muy fácil de ir aprendiendo Y es muy hermosa La podemos ir Era una canción originalmente De Shabbat Entonces donde se lee Sholem, Sholem, Sholem Se decía Shabbat, Shabbat, Shabbat Pero Adrienne Cooper Que falleció Una de las mayores cantantes de Yiddish Hice la versión Con Sholem, Sholem Y después la vertió Para inglés Y se convirtió Como que un himno A la paz Para nosotros Y agrega también Un estribillo Que es un nigón Muy antiguo Y que se canse en Shabbat también Entonces vamos Yo te diría Niki Si podemos ir Porque hoy tenemos ya tres clases Sí, sí Vamos a hablar una vez Y también Creo que todos van a acompañar Yo también creo Es hermosa canción Es muy fácil de entender también Cómo es la melodía Solo vamos a hablar A hacer las palabras En Yiddish Y en Hebreo Una vez Volte ich Gehad Coyer Volte ich Gelofen In die Gassen Volte ich Geschriegen Ahí me falta Un R Geschriegen Sholem Es Geschriegen Es El R Viene Después Del H Geschriegen Esto Geschriegen Scholem 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 Lu Hayali Koach Hayiti Raza Barchovot Hayiti Zoeket Shalom 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 Hayali Koach Hayiti Raza Barchovot Hayiti Zoeket Shalom 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 H L i i i i i La, 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 la. Si mi voz fuera más alto, si mi cuerpo fuera más fuerte, I would tear through the streets Shouting peace, peace, peace Se eu tivesse porções Eu percorria o mundo Como um grito profundo De paz, paz, paz Se eu tivesse porções Eu percorria o mundo Como um grito profundo De paz, paz, paz Se eu tivesse porções E assim os deixo, queridos, com um grito de paz Paz, paz para todo o mundo Muita saúde e paz É o que nós precisamos agora A ver nós para aplaudir Muitas gracias 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 a todos Me sinto em Buenos Aires Obrigada 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 Obrigada